En la Ciudad de México, la celebración del Año Nuevo Chino 2020 inicia el 25 de enero y termina el domingo 26. Este año será el de la rata de metal. Iniciando los festejos del Año Lunar, será un ciclo lleno de positivismo, equilibrio y cambios radicales. Se considera un animal apasionado con los objetivos que se propone y no descansa hasta cumplirlos. Los asiáticos festejan con desfiles, fuegos artificiales y dragones. Según la tradición china, hay 12 animales que representan el horóscopo y los seleccionó el emperador de Jade o gobernante del cielo, de acuerdo con el orden que arribaron. Se dice que los animales tuvieron que cruzar un río, siendo la rata la primera que llegó en la espalda del buey, después el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. En la Ciudad de México se disfruta de esta celebración en el barrio chino, ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la Alameda Central. Todo se llena de adornos chinos y se organizan actividades culturales.